Hoy vamos a hablar de odontología neurofocal bioenergética. Está con nosotros la doctora en odontología Isabel Policronacci. ¿Lo dije bien? Perfecto. Muy bien, Isabel Policronacci. Bienvenida Isabel al programa. Y bueno, ¿qué es esto de odontología neurofocal bioenergética? Sí. Odontología neurofocal bioenergética, bueno voy a tratar de explicarlo sencillamente. Es la relación de las piezas dentarias con todo el organismo. Es decir, la sigla odontología neurofocal bioenergética es la relación de los dientes, de las piezas dentarias con el sistema nervioso. Y los focos, que son los centros donde está el problema, que está relacionado con el sistema nervioso. Ajá. ¿Se entendió? Perfecto. Quiere decir que si yo tengo una carie y me sale un flemón en la carie, me está indicando no solamente que tengo un problema en la boca, sino en algún órgano o algún lugar del cuerpo. Exactamente. Bueno, es así como vos lo decís. Esa es una posibilidad. ¿Por qué es bioenergética? Porque parte de la medicina biológica y de la terapia neural, donde habla, donde nos dice que somos toda energía, que nosotros somos un campo bioenergético, donde tiene que estar en equilibrio. Entonces, cualquier desarmonía energética nos enferma. Entonces, el foco puede estar en la boca o en otra parte de tu cuerpo. Porque la visión es holística. Estamos viendo al paciente, esa es la diferencia con la odontología convencional. Es que estamos viendo al paciente en forma holística, general. Vos sos un todo. Es decir, a vos te duele la mano, tenés un problema acá, y no sos una mano. Sos todo un cuerpo. Hay todo un sistema vibracional. Hay todo un campo energético. Indudablemente que la boca es un microsistema. También tenemos otro microsistema en la cabeza, tenemos un microsistema en los pies, tenemos un microsistema en las manos, en la oreja, la auriculoterapia. Entonces, en la boca convengamos que hay un microsistema que está íntimamente relacionado con órganos, con funciones, con articulaciones. Ah, qué interesante esto. Qué fantástico. Ahora, ¿qué pasa con el día a día tuyo? Porque tu formación es como odontóloga. ¿Cómo llegas al paciente cuando el paciente desconoce esto? Porque hay otro paciente que te elige y que es bienvenida a Buenos Aires, que haces terapia neural a través de la boca. Pero, ¿qué pasa con un paciente que desconoce todo esto? Trato de informarle. Trato de, entre comillas, de educar al paciente. De que cambie o que amplíe su nivel de conciencia. Yo hace poco, hace unos meses, estuve en Colombia, justamente por este tema, por odontología neurofocal bioenergética. Y una de las cosas que más me sorprendió es el nivel de conciencia que tienen los profesionales y también los pacientes. Es como en la pasantía que estuve, es habitual que el paciente vaya con una panorámica y relacione problemas que tiene en su sistema nervioso central o problemas X, ¿no? Y que están relacionados con sus piezas dentarias. Como que lo toman como algo aceptado, tanto de los médicos como del paciente. Eso me sorprendió. Yo cuento siempre algo personal mío, porque viste que los hechos personales siempre es lo que suman a veces como para transmitir a la gente cómo funciona esto. La primera vez que escuché a un médico de terapia neural comentó, bueno, de los campos interferentes que había y todo lo demás en la boca. Y yo tenía conos de platino. Y fui a mi odontólogo y le dije, me sacás los conos de platino que los tenía de los 14, 15 años. Que un gran odontólogo argentino me lo había hecho en Buenos Aires. Y el odontólogo me miraba y me decía, ¿pero por qué? Si está todo bien. Sacámenos. Y lo sacó. Y a partir de ahí terminé mis dolores de cabeza. Yo tenía dolores de cabeza terribles y tenía que tomar antihistamínicos y un montón de cosas para mis dolores de cabeza. Esto es una experiencia mía. Pero te pregunto a vos porque es válido, muy válido, el conocimiento tuyo. ¿Uno puede descubrir a través de hacerte una consulta, la boca, de una enfermedad que pudiera venir en futuro porque hay un órgano que está funcionando mal? ¿Te puede pasar eso? Sí, puede suceder. Puede suceder. Es a través de una radiografía, viendo si hay algún proceso agudo o crónico y trabajando en equipo con los médicos que estén en la misma línea de medicina biológica. Eso es muy importante. ¿Cómo llegaste a la medicina biológica? Es todo un largo camino. Yo soy odontóloga. Bueno, después hice la especialidad en ortodoncia. Soy docente de la Sociedad Argentina de Ortodoncia y así es que en una de las últimas charlas que di en un congreso internacional hablé de la relación de las piezas dentarias y la ortodoncia con lo funcional. Y llamé a mi conferencia Somos como respiramos. Es decir, yo empecé a ver al paciente en una forma holística y la influencia que tenía lo funcional con el paciente. Bueno, después seguí investigando. Fundamentalmente siempre me interesó escuchar al paciente, observarlo, verlo en forma holística. Convengamos que pienso que todo problema de salud o el 80% de los problemas de salud son problemas emocionales, son causados por problemas emocionales. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en nuestro organismo? Se produce un desequilibrio energético. Nosotros somos como un campo energético de que tenemos una vibración de 40 o 50 a 70 minivoltios. Cuando esa vibración no es así o ese circuito energético no funciona así es cuando nos enfermamos. Bueno, seguí investigando, estudié medicina tradicional china y bueno, estoy hoy con un enfoque holístico, ¿no? Y así, bioenergético en odontología. Y ahora estás en Argentina en tu consultorio trabajando. Hay muy pocos médicos que trabajan tu especialidad. ¿Cómo la fusionas en la facultad? ¿Cómo la encajas? ¿Te escuchan? Mis pacientes sí me escuchan. Por ejemplo, otro tema que por ejemplo yo vi que en Colombia, en Ecuador lo tienen totalmente superado y en otros lugares también es el tema de las amalgamas. Sí. ¿No? La toxicidad que produce las amalgamas. ¿Pero se usa todavía? Bueno, yo tengo muchos pacientes y veo muchos pacientes que están todavía con amalgamas en la boca. Sí. Entonces, cuando vos le sugerís al paciente un cambio de esas obturaciones y le explicás la contaminación y la toxicidad de los mercuríados, ellos te dicen, uy, doctor, hace 10 años que la tengo, 20 años, 30 y nunca me molestaron. Y por eso es difícil, pero igual hay que tratarlo, hay que intentarlo. Claro. Convengamos que ya en el año 1991 la Organización Mundial de la Salud habla de la toxicidad y decreta la toxicidad de los mercuríados. Ahora, cuando haces ortodoncias, por ejemplo, ¿qué se usa? ¿Qué sería lo conveniente? Yo en este momento estoy usando braques de porcelana. De porcelana. Sí, definitivamente, en esta nueva etapa mía no estoy colocando en la boca más braques de metal. Está bien. Sí, porque sería contradictorio con los nuevos conocimientos que estoy adquiriendo y que estoy practicando. Buenísimo. Bueno, yo te agradezco muchísimo, Isabel, que hayas pasado por el programa. Creo que fue muy interesante saber esto y felicitarte porque hay que estar, remar como pionera en esta nueva odontología en la Argentina. No es fácil. Así que espero que les haya sido útil.